Hola, bienvenidos a los especiales de Hablan los Protagonistas. Nuestro invitado de hoy siempre estuvo vinculado al deporte, practicó diferentes disciplinas deportivas. Hoy trabaja en Defensor Sporting, es licenciado en Educación Física y Entrenador de Atletismo. Hoy recibimos al profesor Santiago González. Bueno Santiago, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, el agradecido soy yo. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, contento de que finalmente después de algunas idas y venidas por temas importantes no se podía dar el encuentro y bueno, por suerte antes de cerrar la temporada te tenemos con nosotros y bueno, vamos a hablar un poco de atletismo, ¿qué te parece? Me encanta la idea. Vamos arriba, gracias. Comenzamos entonces, tengo entendido que comenzaste con el deporte corriendo carreras de calle y acompañando a un amigo. Sí, correcto. 15 años, estábamos en cuarto de liceo y bueno, cuando estaba terminando el año en realidad él me dice, ah, me voy a acompañar a Santi, que tengo que entrenar para la pretemporada, de jugar al fútbol, de jugar al fútbol, bueno dale, te acompaño. Y empezamos a trotar, hicimos alguna carrera de calle en Activa y ahí empezó alguna más, San Felipe, San Fernando y yo seguí corriendo. Él en realidad después siguió con su fútbol y yo me enganché a correr en calle, pero además de correr en calle, a lo largo de tu vida has practicado algunas otras disciplinas, contanos cuáles y dónde. Creo que al inicio como casi todo niño uruguayo fue un gol, ahí vi fútbol, diferentes cuadros, barrios, bueno después fui a Anubio ahí en Auffi, hasta séptima y bueno, ahí básicamente terminó mi etapa de fútbol, un par de veces en Bassani también, pero bueno, mi etapa de fútbol terminó ahí, pasé a un club, empecé a ir a la CJ, ahí hacía en realidad un poco de todo, empezó el tema de correr. Buenísimo. ¿Y cómo es que te vinculás a la pista, al atletismo? Bueno, en esas carreras de calle que mencionábamos, al año siguiente, yo empecé a correr, se sumó otro compañero al liceo y me dice, ¿por qué no vas a las carreras de agrupación de atletas, no? Caracas cortas, todavía sos menor, 5 kilómetros, ah, perfecto, me enganché a ir ahí y en una de esas me encuentro, cuando tomo el unido yendo para la carrera, a un gran atleta, Juan Martínez, por si te llegas a estar escuchando, le mando un saludo, que me dice, ah, pero sos un chiquilín todavía, yo tenía 16, tenés que ir a la pista, vas a apretar un poco más la velocidad, estudié de mañana a tarde, me dice, de mañana, bueno, si vas de estar a la pista, hablás con Jesús Martínez, nada malo. Ya te dio hasta el pique y todo. Claro, eso fue el domingo, el lunes, fui para la pista, hola, tal, sí, hablamos con Jesús Martínez, y bueno, ahí arrancó la parte del atletismo dentro de la pista. Y evidentemente tenés una trayectoria como atleta, pero hoy vamos a buscar, hablar del otro perfil tuyo, que es el de entrenador. Entonces surge la pregunta, ¿cómo es que te vinculas a Defensor Sporting? Como entrenador y como profe, en realidad me vinculo a través del atletismo. Cuando empecé a entrenar, digamos, con Jesús, Jesús era Defensor Sporting, algunos días íbamos a entrenar al club, y bueno, en realidad se me dio un poco vuelta la cabeza con el tema del estudio, empecé a estudiar Educación Física en 2011, y en 2012 me llamé a todos los entrenadores del club, José Compello Rivero, me dice, está, venite que necesito que... Actualmente en el equipo de entrenadores. Exacto, sí, hoy en día coordinador del club, que ya lo era en ese momento, y además también entrenador, desde hace muchos años en el club, me dice, venite al club que necesito un profe para tales de días, y ahí arranqué a trabajar en el club. Y para no dejarlo en la nebulosa, como atleta, ¿cómo fuiste? Como atleta fui un peleador, un luchador. No dabas nada por perdido. No, no, un atleta, para mí, con todas sus letras, creo que hice lo mejor que pude como atleta, mis condiciones quizás no eran las de muchos atletas que llegaban a la selección, afroamericanos y eso, pero bueno, creo que entrené lo mejor que pude, lo más que pude, y durante dos años siempre entrené con Jesús, y bueno, hicimos hasta el imposible, y bueno, creo que tuve una carrera de atleta que es digna de cualquier uruguayo. Y tenés alguna medallita colgada en tu casa, me imagino, te lo guardás con recuerdo. Sí, principalmente, y creo que eso fue un poco también lo que me marcó después en mi perfil como entrenador, con los relevos, mi interalla más importante es con los relevos, en un Grand Prix Internacional como con Darby Piñerúa, fue con mis compañeros, y creo que ese fue el motivo por el cual yo valoro mucho los relevos hoy en día y le doy tanta importancia como entrenador. En Defensor Sporting, tu tarea es trabajar con los atletas de pista. Sí, bueno, es una de mis labores dentro del club, es trabajar en la pista, y me desempeño principalmente en lo que es el área de velocidad y medio fondo de pista. ¿Cuántos atletas tenés hoy bajo a tu cargo? 18 atletas, 18 atletas, que como te iba a decir, edades que oscilan, edades entre 15 y 26 años. Buenísimo. Hay que moverse, ¿no?, para estar como entrenador de 15 atletas. Sí. ¿Cuántos días, cuántas horas en pista para trabajar con ellos? Lunes a sábado y algunos domingos también. Durante el año estamos unas 3 horas. Hay algunos que pueden tener igual un doble horario, ahí sumamos un poco más, y en el verano sí la gran mayoría de entrenador horario. Y bueno, estamos entre 5 y 6 horas fácilmente todos los días entrenados. Si bien me imagino que deben tener un cupo, más allá de que son varios profesores, cada uno está en su área, aunque trabajan en conjunto, a veces se da la posibilidad de que haya algún atleta que esté buscando club o que lo veas en alguna competencia y corre en forma individual. ¿Qué es lo que mirás como entrenador en un atleta cuando lo ves y te lleva a desear este atleta? Lo quiero conmigo, lo quiero un defensor. La actitud. Creo que eso es lo que marca a un atleta a largo plazo. Siempre decimos que intentamos generar un espacio para todos dentro del club, más allá de las condiciones que pueda tener uno después para desarrollarse como atleta. Pero la actitud es fundamental, el compromiso, el ir, el estar, las ganas de serlo, termina siendo la diferencia de un atleta. ¿Cómo es el camino y en qué te basás para ponerle el ojo a un atleta y decir, este atleta es para tal disciplina? Bueno, ahí hay componentes de su estructura física que te pueden dar algún indicio a simple vista, pero después obviamente que hay que ir probando también las diferentes disciplinas, eso es lo que tiene de bueno el atletismo, es bastante amplio y bueno, uno puede ir encontrando quizás también algo que le guste, pero a su vez algo que yo tenga las condiciones para desarrollarme un poquito más. Entonces, sobre todo lo que intentamos siempre hacer con los más chicos, los más jóvenes, es justamente eso. Mostrarle un poco las disciplinas, todas las disciplinas que existen. Por eso también, llegamos a un momento que hoy tenemos dos atletas de pruebas combinadas, no es una casualidad, eso es algo que es parte de un trabajo y que empiezan quizás así, bueno, porque yo corría con el colegio, yo saltaba y bueno, pero a ver, vamos a probar esto y esto también, ah, te gusta un poco y bueno, es para lanzar a si es una cosa que está buena y yo es más completo y puedo estar bueno por esa área. Entonces, es eso, básicamente darle un poco las herramientas para que también entiendan un poco y vean todas las opciones que hay. ¿Alguna vez tuviste que hablar con un atleta y desistir un poco la idea primaria y decirle, mira, no estás mal en esta disciplina, pero te veo tremendas aptitudes para esta otra? Vamos a probar y después vemos si realmente es lo que me parece o no. Sí, alguna vez con alguna atleta quizás que ya había entrenado con otro equipo o con otro entrenador, sí, de que bueno, quizás yo pensaba en realidad que era para otra disciplina, pero bueno, llegó haciendo esas dos y bueno, empezamos a entrenar para esas dos. Y ahí bueno, empezamos con ese proceso de a poco de ir demostrando que puede tener otra posibilidad. Eso sí, eso me ha sucedido y también me ha sucedido de que bueno, tu prueba son los 400 metros, pero los 400 metros no nos gustan, no nos puedo entrenar. Bueno, entonces, eso también un poco en lo que es Uruguay, que somos muy pocos, tenemos un público bastante reducido y hay que cuidarlo mucho, así es bueno, está bien, te gustan los 200 metros, vamos con los 200 metros. Y uno de a poco intenta darle condimentos, no, como para que le empiece a gustar un poquito también los 400 metros y termine desarrollándose en su prueba. Voy a decir un ejemplo, no vamos a decir, pero bueno, sí, eso ha sucedido a lo largo de este tiempo. ¿Cómo es el ser una especie de confidente y muchas veces hasta un amigo en la relación que mantenés entrenador-atleta? ¿Qué cosas tiene de bueno y qué cosas hay que cuidar? Antes de eso, quizás sí sea importante marcar algo que a mí me marcó en realidad, que es justamente mi relación con mi entrenador, con Jesús Martínez, que ya mencioné, aprovecho y le mando un saludo, que como lo digo siempre, fue como un padre de la vida para mí, una persona que me marcó muchísimo ahí adentro, me dio vuelta un poco la cabeza con el tema del estudio, yo después de ahí empecé a hacer educación física, yo cambiaba para el lado de economía, entonces tuve un vínculo muy fuerte con él. Y eso trae muchas cosas positivas, un montón de actividades por fuera del ámbito de la pista y del atletismo, extremadamente enriquecedoras, sobre todo apuntando a lo social, obviamente. Y bueno, también por momentos sí quizás sea una línea muy delgada, ¿no? Quizás por momentos sí somos amigos, pero por momentos también tenemos esta relación de atleta entrenador y yo tengo que en algún momento decirte las cosas o que están mal, o que estamos mal rumiados, o bueno, ponerme un poco exigente con algo. Hoy me pasó con algunos de las atletas, que bueno, era un día de trabajo bastante duro, y bueno, había que ponerse un poquito rígido. Pasa, pero bueno, eso no quita después, no podemos salir y tomamos un café, y charlar un montón de otras cosas, o que te pueda aportar un montón de otras cosas de la vida, que lo necesites, o que quieras, que yo quiero aportar. Eso es lo más rico de todo. Pero aparte, me imagino que iba a ser mucho más lindo cuando la relación es esa de que hay confianza, de que el atleta puede venir y contarte un problema, o contarte lo que le está pasando, o decirte, mira, ¿por qué hoy no estoy con todas las pilas? Y vos como entrenador aconsejarlo, de repente decirle, bueno, mirá, esta es la oportunidad que tenés para sacarte por lo menos por un rato esos problemas, enfócate en lo que hay que hacer, voy a contemplar lo que te está pasando. Me imagino que está bueno y que es mucho más lindo que sea así de llevadero y de amigable, ¿no? Totalmente de acuerdo. Uno de los principales lemas, por así decirlo, que tenemos dentro del club, que en realidad yo lo aprendí un poco de Jesús, de Popeye y junto con la Laura que lo compartimos hoy en día, primero son personas, no nos podemos olvidar de eso, después son atletas. Y las personas tienen problemas, tienen días que llegan cansados, tienen días que no están enfocados y a todos nos puede pasar. Todos podemos tener un día y decir, ah, hoy la verdad no estoy en condiciones de entrenar y sí está muy bueno que puedas tener esa confianza para decirmelo, para aflicírmelo, puede pasar. O, bueno, hoy tuve un parcial, estoy exacto, que nos pasa mucho con los jóvenes, ¿no? Con los que estudian. Con el sistema educativo, que ya sabemos todos cómo es, pasa y están constantemente así. Y bueno, entonces ahí poder contemplarlo es fundamental. Contame, Santiago, estos últimos grandes logros que han tenido en el exterior con tus atletas. Para Uruguay es algo muy importante, tuvo prensa, pero quiero que tú me cuentes tu versión. Bien, como hablábamos al principio, yo estoy un poco más enfocado en lo que es el área de la velocidad y un poco en medio fondo. Y hemos logrado que, bueno, la velocidad de a poco empezar a crecer un poquito y empezar a tener otra vez participación en el exterior. Ya de 2016, ya tuvimos atletas en 100 metros, en 200, en 400, teniendo finalistas de 400 en el sudamericano. Después un poco más adelante, ya también con mujeres, que hacía mucho tiempo que tampoco había un nivel muy bueno en el sudamericano, como vienen siendo en los últimos años. Accedimos a final sudamericana, por ejemplo, con Martina Coronato, final sudamericana con Mariana Sarabia, sub-23, sub-20, respectivamente. Después vino, bueno, ahora lo último de los Ode Sur, Adrián y sus medallas en 100, en 200, en el relevo, el récord nacional, Nazarena lo mismo, la medalla del Ode Sur en los 800, la medalla en el relevo, el récord de relevo. Y bueno, hemos logrado justamente volver a posicionarnos un poco también a nivel internacional, que hacía mucho tiempo que no lo logramos. Queda muchísimo por hacer, sin duda queda muchísimo por mejorar, pero bueno, consideramos que se vienen haciendo las cosas relativamente bien y que se vienen acompañando con también factores externos que han ayudado y han permitido que podamos estar en ese momento ahí en donde estamos. Se va por el buen camino, me parece, ¿no? Sí, se va, es un camino bastante largo, la mayoría de los argentinos son bastante jóvenes, o sea que queda mucho todavía por recorrer, queda mucho para aprender, pero sí está bueno tener ese tiempo también para poder seguir trabajando y poder seguir desarrollando muchos aspectos. Este año todavía siguen quedando campeonatos internacionales, quedan sudamericanos sud-23, sud-18, los suds de mayores también que podría llegar a ser una oportunidad para algunos, si bien son bastante jóvenes y tenemos cierto nivel en adultos también, pero bueno, no descartarlo tampoco. Paso a paso. Exacto. Y en general, ¿cómo ves al atletismo uruguayo en el contexto sudamericano? Bien, a nivel sudamericano, yo creo que estamos en un buen momento en el cual, además, viene creciendo una generación de jóvenes muy buena, creo que quedó demostrado en el sudamericano en el sud-18 del año pasado, donde viajaron 6 atletas y se trajeron un montón de medallas, muchas medallas de oro para lo que es esa cantidad de atletas y la verdad que te demuestra de que hay nivel, de que hay nivel y que además hay compromiso de esos atletas, ¿no? Algo que destacábamos al principio, o por lo menos que a mí me interesa mucho, la actitud, ¿no? Hay un buen equipo de jóvenes que viene creciendo, que lo vienen acompañando los resultados y bueno, que eso también van subiendo y quieren también llegar a mayores. Y bueno, después en las siguientes categorías también, si bien ahora quizás en sub-20, hay menos cantidad, en realidad es uno de los grandes problemas que tenemos, sub-20 y sub-20 por el tema del comienzo de la vida universitaria, el comienzo del trabajo de muchos jóvenes, siempre son categorías en las cuales caemos un poco. Y después también ya nos vamos a adultos, donde se ha visto un desarrollo que viene de hace muchos años, que ha dado sus frutos. También el año pasado tuvimos una de las elecciones de mayores más importantes en cuanto a cantidad, 17 atletas, es bastante. Y además, una situación que se fusionó con atletas algo jóvenes, algo muy experientes, atletas ya con muchos sudamericanos, iberoamericanos, panamericanos, gente que ya había ido a Juegos Olímpicos, mundiales, ¿no? Y con gente que quizás tenía uno o dos competencias internacionales. Y eso además también enriquece mucho, además de esa categoría, ¿no? Que además, por suerte, esos atletas más grandes han tomado un poco ese rol de, bueno, de trascendir un poco algunas experiencias para poder justamente enriquecer a los más jóvenes. Hablando de tu grupo de atletas, me imagino que tendrás atletas con un gran presente y también tendrás atletas con un gran futuro, a corto o mediano plazo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, los hay. Conocido un poco en tu visión, tenemos un buen núcleo de atletas que están teniendo un presente muy bueno, que es bueno que vienen de competir en el exterior, seguido, en el caso de Martín de Coronato, en Acelera Filpo, Ardian Nicolari, se van a ir sumando, yo creo, algunos más, y bueno, algunos, está Juan Pedro Álvarez en la velocidad, Bruno Campero en el medio fondo. O sea que hay todavía atletas que, bueno, que se vienen desarrollando y que tienen esa posibilidad, yo creo que entre este año y el que viene, de poder integrar una parte de la sección. Hay sudamericanos sub-23, como decíamos este año, el año que viene ya hay sudamericanos sub-20, sudamericanos de mayores, entonces se sigue abriendo un poco el abanico también para varias categorías. Entonces, quizás si los que ya no son sub-20, en el caso de Martina, de Bruno, ya tienen para pensar el de mayores. Y bueno, los más chicos, los que vienen ya desde su 18, van a tener el sub-20 también, o sea que van a continuar con un proceso de selección que me parece que es muy importante. Buenísimo. Entre lo que es las actividades en el club y las actividades en la pista, ¿cuántas horas le dedicas a la docencia por día? Como 25. Sí, creo que en realidad la docencia no es que le dedico un momento y después ya dejo de ser docente, ¿no? Creo que en realidad elegí justamente y estudié Educación Física un poco, o en gran parte por la docencia. Es algo que me gusta mucho, me gusta poder transmitir lo poco que sé, lo poco que conozco, poder con eso darle una mano a alguien, sobre todo a los más jóvenes obviamente. Y bueno, creo que sí, del rol de docente en el día no se sabe, capaz que me lleve un mensaje de un atleta de la noche, ¿qué pensás de esto?, ¿qué te parece aquello?, ¿cómo hablar de…? Y uno es docente en realidad todo el día, así que creo que en realidad no. Si bien, claro, cuando ve el club es así, es como más focalizado, o en los colegios, ¿no? O en el colegio, hoy pegue a clase y se manejan otros aspectos pedagógicos, pero bueno, uno creo que es docente todo el día, no solo para conversarlo con alguien, sino también para mostrarse de esa manera, ¿no? Siempre digo que hay que predicar conmigo en el ejemplo, y bueno, creo que ese es el camino. Al final, me surge el preguntarte, ¿qué significa el atletismo para vos?, ¿qué es el atletismo en tu vida? Por hoy creo que es la mayor parte de mi vida, casi todo lo que hago está relacionado con el atletismo, casi todo lo que sucede en mi casa está relacionado con el atletismo, vos sentás en mi casa dos garrochas, un taco, una botella de compresión, la alfombra, es todo, todo creo que gira en torno al atletismo, la valija de mi auto la vamos a ver, tenemos gomas, tenemos pesas, tenemos… Entonces, como que todo gira en torno a eso. El atletismo me ha abierto muchas puertas, sin duda, fue mi puerta de entrada al colegio logosófico, fue mi puerta de entrada al colegio alemán, fue mi puerta de entrada al FC Club, fue mi puerta de entrada a la Universidad de la República, con la materia de atletismo, entonces, sí, el atletismo es gran parte de mi vida. Una pasión. Siempre me pasa que estamos entrenando la pista y digo a los chicos, bueno, me vengo a la trabajo porque no llevo, creo que acá no trabajás, me dicen a veces, como en broma, ¿no? Sí, claro, pero no lo tomo, no lo siento como un trabajo, no tiene como ese peso realmente, entonces, como que lo tomo diferente. Pero sí, le debo mucho el atletismo y bueno, también, como siempre lo hablé con el Cachila, que fue mi ordenador, siempre le dije que quería, por lo menos, poder aportar algo más, algo más de lo que aporté como atleta, poder hacerlo también como ordenador, y bueno, ahí es donde empieza un poco el qué es el atletismo de la mitad. Es gran parte de mi vida, sin duda. Bueno, antes de despedirte, me surgen dos o tres preguntas para que me respondas en forma así, costita, tipo bingón, ¿no? Bien, dale. Por lo que decías recién, todavía, cuando llegás a tu casa, compartís tu vida con alguien que también es entrenador. Sí, correcto. Con Laura, ¿verdad? Sí, sí. ¿También hablan de atletismo en tu casa? Intentamos de grabar uno, pero eso lo intentamos. Sí, nada, es imposible, es imposible no hacerlo. Es el tema central, sin duda. Es parte de la vida de ustedes. Sí, sin duda. ¿Y extrañás la parte de competir? Cada tanto despuntás el vicio, pero ¿la extrañás o no te deja tiempo el ser profe, el ser entrenador? Sí, sí, la extraño. Más de la parte profe, en realidad, trato con los cinco venidos en la rodilla hace unos años, y eso me llevó a alejarme un poco, sobre todo por la no posibilidad de entrenar. Pero sí, lo extraño, como digo siempre, no nos podemos olvidar de la génesis de esto, de por qué lo hago, ¿no? Porque me gusta, y a mí me gusta correr. Siempre me gusta correr. Y por ese problema en la rodilla, ¿fue que empezaste con la bici? Porque no tiene impacto. Sí, correcto. Sí, 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 así fue. Y bueno, ahí, tres días antes de operarme, me acuerdo, terminé haciendo 100 kilómetros en la bici, con Pablo y otra cosa, una vez que mando también un saludo, junto con Jorge Bravo, ¿qué estaba haciendo ahí? Tremendo, tremendo. Él obviamente que iba regenerando, iba con la lengua afuera, pero sí, a raíz de eso sí. Y estuviste en U15, U18, U20, Sudamericano, Sudesur, grandes torneos a nivel local. ¿Qué te está faltando? ¿Está faltando Panamericano? Panamericano, Mundial. Mundial y el Juego Olímpico. Y el Juego Olímpico. Sin duda. ¿Y lo tenemos en mente? ¿Siempre trabajamos mirando ese objetivo? Por supuesto que sí. Oh, me olvidé, viaje a China, también, con atletas. Sí, sí, con la delegación a China también, pero sí, sin duda que el Juego Olímpico sería lo máximo y siempre lo digo, sería el único tatuaje que me haría. ¿Verdad? Sí, sí, llegar a un Juego Olímpico, si bien no lo hago en el rol de atleta, sería el único entrenador, pero sí, sería el único tatuaje que me haría y dejaría marcado para siempre. Vamos por eso. Sin duda que sí. Bueno, hemos llegado al final, Santiago, y te quiero agradecer enormemente tu disposición para que se pudiera vivir este encuentro y charlar un poco de lo que a ti te apasiona y a mí también, y sobre todo por estar siempre colaborando con ahora los protagonistas, no solo hoy, sino todas las veces que he ido a la pista, las veces que he tenido a través de ti o de Laura, o mismo de la capitana, de Baucero, el contacto con los atletas del club, siempre han estado para dar una mano y para colaborar conmigo, así que, bueno, súper agradecido. No, como te dije al principio, soy yo el agradecido, somos nosotros, como equipo, como institución, te agradecemos enormemente porque la verdad que has hecho un enorme trabajo, le has dedicado muchísimo tiempo con un montón de gurises que los vas a conocer, que los mostrás ante toda la audiencia, a la cual le agradecemos también, así que en realidad los agradecidos somos nosotros y siempre lo vamos a hacer. Bueno, y a ustedes, como les decimos siempre, si les gustó la nota, compartan para que pueda llegar a muchas personas y los volvemos a invitar de aquí a unos días para poder vivir un nuevo encuentro con un atleta, con un profe, con un entrenador, con alguien que valga la pena charlar y seguir aprendiendo de esto que es el deporte, no importa la disciplina. Así que los invito para ese entonces, nos vemos pronto, chao, chao, Santiago. Cuando quieran, que nosotros podamos entrenar en la pista. Y como no, claro que sí. Así que que se arrime a ser un poquito atletico. Buenísimo. Bueno Santi, simplemente quería agradecerte por todo lo que me has enseñado, sos un gran entrenador con mucho conocimiento, que siempre trata de aprender cosas nuevas para enseñarnoslas y nosotros poder demostrarlas. Pero sobre todo, inculcás valores a los atletas, que me parece muy importante. También decirte que estoy súper feliz por tus logros y por el camino que estás construyendo. Que nada, que estoy muy motivada, gracias a vos. Y que sigamos así, que te vamos por un buen camino. Hola Santi, quería pasar a saludarte y agradecerte por ser el profe que sos, por siempre estar ahí conmigo, por siempre acompañarme en todo y apoyarme en todo. Y siempre tirándome para adelante y siempre ayudándome a creer en mí mismo y a serme fuerte también. Y te agradezco todo lo que he aprendido, que es gracias a vos. Y bueno, te mando un saludo y felicitaciones también por todo. Y bueno, a seguir que se vienen cosas grandes. Nos vemos. Hola Santi, bueno, primero que nada quería felicitarte por tu dedicación y todo el amor que invertís en este deporte. Gracias por abrirme las puertas al atletismo, por estar apoyándome desde el día uno, sin importar qué, dando para adelante, aconsejándome. Estoy muy orgullosa de los logros que obtuvimos estos últimos años. Sin dudas, ese es el resultado de un proceso que venimos trabajando. Y como siempre decís, vamos por más. Te quiero mucho y sos el mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!